Aquí me quedo Viene Ya Sigue por allí, lo estoy viendo Ahora sí que hay que jugársela, locos Me vio Hay que jugársela, no hay más No hay más Visita mi blog con toda la información De los supervivientes y asesinos De The Add by Daylight También encontrarás las últimas novedades Y actualizaciones del juego Entra en el link de la descripción Buenas a todos gente ¿Qué tal estamos? Aquí Titorra transmitiendo The Add by Daylight Chavales, vamos con un nuevo video Para el canal de este gran jugazo Y en el día de hoy vamos a estar con Jill Valentine Primera partida con Jill Voy con sus tres perks Sin una cuarta En busca del logro ¿Vale? Hay que hacer dos pepitillas No tenemos perk de agotamiento Tampoco en esta ocasión Por lo tanto hay que andar con pies de plomo ¿Vale? Y estamos en guardería Badán 4 Springwood Vamos a probar también el tema Con ella de De la cosa esa que mete en el generador ¿No? De la mina esa ¿No? La granada con el león No lo pudimos probar Porque desconocí Desconocí a locos El carajo ese De que no podías llevar objeto Hombre Para poder crear la granada Hombre No lo sabía Aquí tenemos el generator Venga a tope Vale Funciona igual que la Que la perk de De león Cargamos esto Y lo ponemos en un generador Y ya está No hay más Todo es eso El resto de las Necesito escuchar El radio de terror ¿Sabéis? El resto de las perks Vale Es el traicionero Ok El resto de las perks Una es que curas más rápido Nada más que te desenganchas Y la otra que purificas Los totems más rápido Cuidado que está cerquilla Ya va lo de Temblores trepidantes Creo Que se llamaba así la habilidad Voy a poner la mina A ver como es Aún no puedo Me queda un poco Ahora sí podría A ver como es No la puedo poner ¿Por qué? Ah En instalar trampa Boom Trampa instalada Lo hice por eso Lo hice por eso Porque se va a cegar Por favor Se fue por el otro lado Mirad la minilla Nos dio la life Claro que sigue por aquí Y ya podemos Volvemos a cargar Una segunda mina ¿Veis? Nice Venga Va, va, va Va, va Lo tenemos Boom Preparado Uff Justo cayó el compañero ¿No? Bueno Pero tenemos un generator Menos Vulnerable Llévalo deslumbrado Cuidado porque esa mierda Dura un montón Aún ni siquiera Ha empezado a bajar Ahora Ah Es cuando la cuelga Hay que esperar A que se quite esa mierda Pero no es que No venga a hacer nada No debería Ya la bajaron Pues creo que la mech Va al suelo Si le dan un golpe Te curo Te curo Te curo Te curo No Vale Pues reparo 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 Hoy estoy en modo reparador Porque explotó Ah, debe llevar la habilidad esa de que explota el generador ¿No? Vale Por el momento Con tranquilidad Y buen hacer Es que me picaba un dedo Lo juro por Dios Que me picaba un dedo Y me sigue picando Dios Va que estamos tres Hay que reparar esta mierda Va, 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 va Está muy cerca Está muy cerca Vamos a intentarlo ¡No te muevas, idiota! ¿Por qué se mueve, tío? Se me deja de curar porque se mueve el retrasado, ¿eh? Mierda, que tengo lo de la vulnerabilidad Tengo lo de la vulnerabilidad, loquetes Menos mal que no vino por mí, Dios La cogió ¿Qué hago? ¿Qué hago? Soy estúpido Hay que bajar a esa Sigo teniendo lo de la vulnerabilidad, ¿eh? Tiene otro gancho al puto lado, ¿eh? Corre, amiga, corre Corre, amiga, corre Corre porque como no corras Esta es lo que viene a ser en la M No le puedo bajar, ¿eh? No le puedo bajar, ¿eh? I can down ¿Qué pasó? No, era broma Aquí debería haber otro palé No lo hay Vale, 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 vale Pero que rompa, que rompa, que rompa esa mierda Nosotros damos tiempo Oye, tienen que romper ese palé también Vámonos cagando a hostias, ¿eh? ¿A dónde? Pues no sé, lejos Hay que bajar a ese Que se va a quedar un cuelgue No sé si se le ha llegado No Estamos en problemas, ¿eh? Estamos en super problemas, ¿eh? Me tengo que curar Puta mierda esa, joder Me tengo que alejar Ahora me tengo que alejar Hay que alejarse, locos Eso que no siga bajando más Estamos en muchos problemas, ¿eh? Fuck, me cago Está en mi puñetera estampa, hombre No hay palé Me cago en Dios Le que no hay palé ¡Oh, qué mentira, hombre! Y no me saltó rápido el personaje, hostia Qué mentira más grande, hombre Que no te lo crees ni tú Puto estúpido retrasado ¿Qué hacen esos dos? Que no van a bajar ahí a la amiga Bueno, yo de verdad A la uno menos El guenillao ese al carrer Todo porque esos dos Están ahí curándose, ¿sabes? Alegría Qué desgracia, hombre Qué desgracia No le des, amigo No le des que esa gente es retrasada Hombre, no te van a ir a ayudar, hombre Y a ver si me vienen a ayudar a mí Ya es mucho decir Se ponen a curarse Con un tío en el gancho muriéndose, hombre Pero vamos a ver, hombre Pero aprendemos a jugar Este puto juego De una puta vez, ¿o qué? Ni que fuese tan difícil, hostia ¡Bum! Ahí viene ya No la vio de puta casualidad, ¿eh? No la vio de puta casualidad Vamos, porque si no ya se iba Vamos, a África Se desconectó el hombre Encima se desconectó, ¿sabes? Se está bien empleado Por estúpida Por no ir a bajar al otro ¡Bum! Suelo Amar Tengo lo de curarme rápido No, no tengo esa habilidad De curarme rápido ¡Qué desgracia! De verdad, ¿eh? ¡Qué desgracia, eh! ¡Qué puta desgracia, macho! ¡Qué putísima desgracia, eh! ¡Qué putísima desgracia, macho! ¡Qué puta desgracia, hombre! No la cuelga... Sí, la cuelga, sí También va Lobby, ¿eh? La mejor partida de mi vida, tíos Increíble, ¿eh? Aguesome Yo que sé, una chase, hombre Una chase un rato, aunque sea, hostia Yo que sé Por pasar el rato, ¿eh? Porque vamos Vaya puta mierda, macho Vaya puta basura, locos Vaya puta basura de partida, tíos A mí me viene bien que saque las achitas esas Porque al final Entre que las saque, las vuelve a poner ¡Ojo! Vale, vale, cuidado, ¿eh? Que me estoy a un golpe, ¿eh? Y estoy a un golpe chini Que baje, que baje, por favor, que baje Sigue, sigue conmigo, ¿eh? Tiene que bajar el contador, ¿eh? Se va a buscar la trampilla, ¿no? Vale, ya me está bajando el contador La va a encontrar antes que yo Lo sé Lo suyo sería Abrir aquí Eso es Escuchad lo que vamos a hacer, ¿eh? Y me voy a la otra Que no sé ni dónde está Sería buenísimo encontrar la otra rápido, ¿eh? ¿Dónde coño está la otra puerta, tíos? No sé dónde está la otra puerta, Dios Ahí Aquí vamos a esperar, ¿eh? Ser pacientes Aquí me quedo Aquí me quedo ¿Viene? Ya Sigue por allí Lo estoy viendo Ahora sí que hay que jugársela, locos Me vio Hay que jugársela Hay que jugársela No hay más ¡Oh! No Tenía lo de lanzar de lejos ¡Dios! Pero ¿cómo se puede tener tanta mala suerte, hombre? De verdad En este puto jueguito, hombre Encima tiene el gancho ahí Me cago en mi puñetera estampa, locos Lo teníamos, ¿eh? Puerta abierta Dale, hombre, dale Dale ahí Hasta que reviente mi cuerpo ¡Sorano! Me voy a la cabeza Ahí Bueno, locos Es la que hay, tíos Primera partida con Jill Valentine Yo no voy a mentiros Esta es la que tenéis Yo no puedo hacer más No puedo hacer más Ante este Ante este ejército de compañeros ¿No? Tan, tan, tan Sabrosones Y tan Dime por lo menos que no punto de negativo ¡Bien! Coño, bien 20.000 puntos Oncimos en rango 4 No me tengo en 18 En 16 Se nos desconecta uno ¡Ay! ¿Por qué juego de Add by Daylight? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué juego este juego, tíos? ¿Pero por qué juego esta mierda? ¡Dios! Bueno, loquetes Por aquí me voy despidiendo de vosotros ¿Cuál es la otra? Ah, la de purificar los totems rápido Lo de la mina explosiva Que bueno, lo hemos probado y funcionó ¿Vale? Se ciega Y aparte cuando la pones El asesino patea el generador Se ciega Y tiene que volver a patear el generador ¿Eh? De nuevo ¿Vale? Y lo de la velocidad de curación Al ser desenganchado ¿No? Un 40% Nada más que deciros No hemos conseguido escapar con ninguno Ni con Leon Bueno, con Leon lo hubiese conseguido En el anterior vídeo ¿Sabéis? Cuando hice la primera partida con él Si me hubiese marchado Pero bueno Me la jugué allí por el compañero Y al final Pues todo quedó en nada ¿No? Con Gil Casi también Lo hemos rozado Estábamos a punto Tampoco ha podido ser Pero bueno Han sido partidas interesantes Para ser la primera No me han disgustado Si me han disgustado en esta última El equipo Que la verdad ha sido pésimo Para... Bueno, como de costumbre Como de costumbre Cada día encuentro muy poca gente Que sepa jugar a este juego Cada día menos ¿Sabéis? No sé dónde está la gente que sabe jugar O que tiene un poco de conocimiento Porque no la veo ¿Cómo puede ser que haya un tío en el gancho Y estén los dos en la otra punta curándose? Pero por favor Pero por favor Que podían ir bajarlo allí Y quedábamos los cuatro ¿Eh? Pues no Pues no No sé qué cojones piensan Ni qué les pasa por la cabeza Cuando son ellos Sí que les jode Y sí que raguean ¿Sabes? Hijos de puta Estoy en el gancho No me vienen a ayudar No sé qué Sí Pero después bien que lo haces tú también ¿Eh? Pues vete a ayudar Para que te vayan a ayudar a ti Porque si no Al final lo que pasa es eso Si tú no ayudas A ti después no te van a ayudar Y todo es como un ciclo, tío ¿Sabes? Hay que romper ese ciclo Hay que ayudar a la gente Porque es un partido Es un juego cooperativo Joder No puede ser que se queden dos curándose allí Mientras uno se muere Y yo no sé dónde estaba En el gancho Colgado ¿Sabes? Yo estaba colgado También No sé a ver Bueno No me quiero enfadar No me quiero enajenar Lo dejamos así Es la que hay El juego es así Y... ¿Qué le queréis? Hay que aceptarlo No, no Puedes hablar mucho Te puedes cabrear Pero al final No consigues nada Va a seguir sucediendo Y... Es una lástima Pero es así Nada más que deciros Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Si es así Dejar un buen licazo Se agradece muchísimo Y por aquí me despido de vosotros Con lo de todos los días De vez de suscribiros al canal Activa la campanita Todavía me gusta el vídeo Si os ha gustado Y nos vemos mañana En el siguiente Bye bye Tito es un avioncito A Tito le gusta volar Tito es un avión muy especial Viajas por el mundo sin cesar Subtitulado por Jnkoil